Hola a todos y bienvenidos al canal de Asus México, mi nombre es Erick Gallardo y en esta ocasión vamos a hablar de este monitor ROG Strix. Ustedes se preguntarán, ¿ROG Strix en monitores? Sí, así es. Este es uno de los primeros monitores ROG Strix, está a punto de llegar al mercado mexicano. Usualmente no acostumbro hablar de productos que aún no se encuentran en nuestro mercado. Sin embargo, a ser un producto próximo, hablaré de este producto el día de hoy. Entonces este es un monitor ROG Strix, es la nueva serie XG y cualquier monitor que encuentren bajo esta serie XG será un monitor ROG Strix. Y sí, hemos conseguido colocarle RGB al monitor. Entonces vamos a ver este monitor, esta es tan solo la caja, está vacía, el monitor ya lo tengo aquí a mi lado. Y vamos a ver qué características trae este monitor para nosotros. Primero, hacer notar, este monitor es un monitor curvo, no es que se vea mal en la imagen o en la cámara, se trata de un monitor curvo. Segundo punto, y vamos a ir hacia la parte de especificaciones, un poco hacia esta parte de especificaciones. Es un monitor Full HD, es un monitor con 144 Hz, sí, 144 Hz, y es un monitor que tiene también FreeSync o AdapticSync, como ustedes lo conozcan. ¿Qué nos va a permitir esto? 144 Hz, AdapticSync o FreeSync, nos va a permitir una experiencia de juego totalmente fluida, una experiencia de juego con imágenes impecables, con imágenes que tienen cero stuttering, cero tearing. Así que este es el monitor y podrán notar que en la parte estética se parece mucho a otros monitores de la serie PG, especialmente el PG348Q, se parece mucho. Incluso tiene esta misma base de tripié, tiene esta misma base de tripié que se ocupa en otros monitores de la serie PG. Este monitor incluye iluminación aquí en la parte de abajo, ya pudieron ver el logo de ROG. Se tiene una cubierta con otro logo de Republic of Gamers, este es un logo diferente, y se incluye una cubierta traslúcida. ¿Esto para qué nos va a servir? Para que tú puedas crear tu propio diseño, para que puedas tener iluminación personalizada de este lado. En equipos de eSports, normalmente aquí dibujan su logo, y ahora en lugar de tener el logo de Republic of Gamers, tienes tu propio logo del equipo de eSports. Puedes poner tu firma, no sé, la imaginación es el límite, tienes esta opción de una tapa traslúcida para colocar tu propio logo. Así que ahora veamos parte de la estética, que si bien se parece a otros productos ROG, vamos a empezar con la parte de ergonomía. Este monitor tiene tres movimientos. El primero es el ajuste de altura, hasta 10 centímetros de ajuste de altura. También tiene ajuste de rotación, más 50 grados y menos 50 grados de rotación, así como también incluye ajuste de inclinación, menos 5 grados y más 20 grados de inclinación. En la parte trasera, observemos la parte trasera de este monitor. En la parte trasera podrán ver que es un producto sumamente vistoso. El logo de Republic of Gamers, ASUS, esto que se ve aquí no solo es la parte estética, también tiene la función de ventilación para que todos los componentes internos de este monitor siempre tengan una buena temperatura y siempre estén funcionando al máximo de su rendimiento. Aquí pueden ver la parte de RGB, como está cambiando. Aquí hay distintos modos de RGB, de hecho. Y los botones. De este lado tenemos los botones. Podrán ver el joystick. Este joystick que hemos incluido no solo en este producto, sino en otros productos, otros monitores gamers. Este joystick es sumamente fácil de usar para moverte entre todos los menús. Es bastante cómodo de usar. Los siguientes son botones de accesos rápidos y, por supuesto, el botón de encendido. Ahorita veremos los distintos accesos rápidos que se tienen. Uno de ellos es Game Plus y el otro es Game Visual. Así que vamos a verlos. Para que ustedes vean... Ah, antes. Antes de pasar a esto, casi lo olvidaba. ¿Ven aquí cómo entran los cables? Sí, la base tiene este espacio especialmente diseñado para que por aquí pasen los cables y tengas un arreglo mucho más estético y pulcro en tu espacio de trabajo o en tu estación de juego. Además, podrán ver de este lado esta cubierta. Justamente su función es esconder los cables lo más posible, teniendo así un arreglo sumamente pulcro. Entonces, ahora pasemos a estas características que les había mencionado, como Game Plus y Game Visual. Y para esto voy a hacer un pequeño cambio de cámara para que observen estos menús. Aquí estamos. Podrán ver cómo aparece... A ver... Creo que aquí se ve mejor. Esto es Game Visual. Tiene distintos perfiles de imagen. Especialmente, lo que a ti te va a interesar como gamer son aquellos perfiles que van a optimizar ciertos tipos de juegos. Como tenemos aquí Racing Mode, Racing, tenemos para RTS y RPGs, tenemos el de FPS o Shooters, tenemos incluso un modo de MOBAs. Este modo es el de MOBAs. Y tenemos algunos otros modos más comunes como el de Cinema, el modo Escenario o simplemente el modo SRGB. Entonces, Game Visual agrega perfiles optimizados para ciertos tipos de juegos. Game Plus se encarga de darte ciertas mejoras o ventajas dentro del juego. Por ejemplo, tenemos una mira donde tienes distintos tipos de miras, cuatro tipos de miras. Y, si nos pasamos a la pantalla principal, podrán ver cómo ha aparecido la mira de este lado. Cambiemos nuevamente. La segunda función, esta es la mira y hay cuatro tipos de mira. La segunda es el cronómetro. Esto para juegos de estrategia en tiempo real o simplemente si quieres tener monitoreo de cuánto tiempo has estado sentado frente a la computadora, puedes utilizar uno de los siguientes cronómetros, presets, por ejemplo, 30 minutos. Y ahora podrán ver cómo apareció aquí el cronómetro. Este cronómetro, con el joystick, yo lo estoy moviendo de posición, ofrece esta flexibilidad de que lo muevas a la mejor posición que a ti te parezca. Otra de las funciones de Game Plus es, y quizás la que más me gusta a mí, el contador de FPS. En dos modos, gráfico y simplemente con un contador, un número. Aquí lo tienen, el contador de FPS. De igual manera, se puede modificar la posición. Lo estoy haciendo con el joystick en este momento. Y este contador es sumamente preciso, créame. Y la última función de Game Plus es la alineación de monitores. Si tú tienes múltiples monitores, podrás alinear fácilmente, que estén correctamente alineados tus monitores gracias a estas guías. ¿Por qué viene esto de multi-monitores? Por el hecho de que este monitor tiene marcos ultra delgados. Ustedes comparen con marcos de monitores tradicionales, y normalmente el marco supera los 2 centímetros, o 2 centímetros en algunos casos. Este marco es sumamente delgado, especialmente cuando quieres colocar 2 o 3 de estos monitores, la experiencia multi-monitor será mucho mejor. Así que, vamos a cancelar esto, volver a la imagen normal. Esto es la propuesta en monitores ROG Strix. Este monitor es el XG27VQ, y es uno de los primeros monitores ROG Strix que va a llegar al mercado mexicano. Es un monitor curvo de 27 pulgadas, Full HD, 144 Hz y FreeSync. Esta combinación te va a dar una experiencia de juego sumamente fluida. Todo lo que veas en pantalla va a parecer como si fuera una película, y no un juego en tiempo real. Entonces, esto es uno de los monitores que va a estar llegando. Este monitor también es uno de los primeros monitores con iluminación RGB. Pero si a ustedes no les gusta el RGB, lo pueden apagar, por supuesto, desde aquí, dentro del menú. No se preocupen por eso. Hablando de RGB, tiene múltiples modos RGB este monitor. No es solo el modo arcoiris, el que estaban viendo. Tiene múltiples modos, y es algo simplemente visual. Así que este producto va a tener un costo, en dólares, el costo recomendado al usuario final es de unos 350 dólares. Aquí en México estamos por definir el costo. Seguramente estaremos posteando más información cuando esté disponible aquí en el mercado mexicano, con algunos links de compra. Pero es un producto que está próximo a llegar. Así que eso sería todo por el día de hoy. No los íbamos a dejar sin streaming esta semana. El día de ayer no pude hacerlo, y Jorge estuvo fuera. Pero, para no pasar y no dejarlo sin streaming, les presentamos este monitor. Uno de los primeros monitores ROG Strix, que estará llegando al mercado mexicano. Y uno de los primeros monitores con iluminación RGB también. Muchas gracias por vernos, y nos vemos en la siguiente transmisión.